Pero, creo que cuando tenía 15 años se me dio por comprar cassette y cassette y escuchar música y música desde Bob Dylan, pasando por Cap Steven, CrossFit, Nas, así acústicos ¿No? Conocen a CrossFit, esa onda de Cap Steven, de Bob Dylan, de Bob Seger, esa onda medio Ford y pasé al blues hasta llegar a Hendrix, Giannis, esos locos y ya, antes de los 70 porque Jimmy murió justo en el año 70 y Giannis también se nos fue y el otro loco, Jim Morset, se fue ese año, así que está ahí escuchando buena música y hay que saber escuchar así que José María Arguegas también cantaba Guainitos, entonces uno de sus buenos lo he convertido en algo así pero no tiene nada, no lo vario nada, letra y música Métale la máquina de humo ahí, en este tema, en este tema Dale el dinero Dile, dile, dile ¡Roco, humo! Dile, dile, dile... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!